El IBEX 35 mantiene este miércoles el tono calmado que se ha instalado en los mercados de renta variable en los últimos tiempos, con la volatilidad marcando mínimos y los índices máximos. Y todo en una semana muy vacía de referencias, aunque en esta sesión se ha dado a conocer el IPC de Reino Unido del mes de abril, que se ha moderado hasta el 2,3%, desde el 3,2%, pero el dato ha sido peor de lo esperado. Esta referencia será clave para determinar si el Banco de Inglaterra apostará o no por recortar los tipos en la reunión de junio. Y siguiendo con los bancos centrales, el de Nueva Zelanda ha mantenido sus tipos sin cambios en el 5,5%. Además, ha emitido una fuerte advertencia al decir que hoy han considerado un aumento antes de mantener las tasas sin cambios. En nuestro país ha vuelto a ser noticia solaria, que ahonda su calvario bursátil tras un recorte de valoración por parte de Best Inverse Securities y de la decisión de Citi de dejar de cubrir a la compañía renovable. Fuera de España destacan las fuertes alzas de la británica Marsha Spencer después de publicar su mayor beneficio en una década. Ahora todas las miradas están puestas en los resultados de Nvidia, que dará a conocer sus cuentas tras el cierre de Wall Street en medio de una gran expectación.